...sobre todo el trabajo que tenemos que hacer, porque la podemos tener más poco y poderla llevar a cabo a México, que tenga, digamos, puede ser un visto, un visto de expresión de lo que queremos decir. Por ejemplo, van a ver un lanzante de verdad, es una maravilla que va a estar lanzando en el alma. Entonces, tiene un visto de plazo, pueden ver fotos, lo pueden ver, lo pueden imaginar, y pueden verlo, van a tener un tipo de esfuerzo. Es lo que es, es un gran esfuerzo, el colorido, tiene los ojos, tiene un rojo que es hoy, que es la, de la sonata y la parte moderna. Lo detené en la cabeza, y en todo el mundo, también, es decir, que tiene que ver con lo que es sinagógica, todo es muy grave. Y eso es algo dominante, es una reina que acababa yo, Antonio López Ángel, uno de los pintores más poderosos, más respetados, y los demás. Y claro, ¿viste una mesa? ¿Aquí? Viste una mesa, ese que faltaba la nube, a mí. Esa es una mesa. De verdad hay un plan que has pensado. Entonces, en todo lo que quieren ver con nosotros. Y hemos usado un color muy intenso, un color para que, si la gente llega a las piezas de novedades, lo vea. Que no pueda escapar. Y si es como algo que la trata, se va a dar a nuestro documento, se va a dar a nuestro documento. Y una cosa, que enrique lo que le trae a la gente, el libro está, realmente es un relato, no podemos dar más barato de 200 pesos, porque sería una pena. Porque, digo, la voz para la oferta, se le va a desplazar, es un de buena, es un nuevo director, y se le va a dar a nuestro documento, y se le va a dar a nuestro documento. Y vean, es fuerte ese edificio que estaba trayecto de sus perros, no han sido, o no han sido, no han sido, no han sido, no han sido, no han sido. Pero de veces, es un trabajo muy profesional, un trabajo que suena el chayuno, que es la danza, retratar el movimiento, y recente que el campurato está fina y es un movimiento, que no tiene que sentir, el movimiento no se detiene. Es decir, el campo, el campo, el campo, el campo, el campo, la danza, desde luego, es que lo vean, es una inimaginación, es decir, la obra. Es un libro que, el libro es que, él, está en la casa de los sentimientos de libertad. Porque, a veces, tenemos personajes de que se viva con nosotros, pero cómo enseñar a la gente que vive con nosotros quiénes somos, como si es que el instituto es un paraíso. Cuando conseguimos este libro, justamente, es demostrado que el Senado de Ayes, pero, demostrado que el Senado de Ayes, también tiene que encontrarlos a los Senado de Ayes, y también tiene que encontrarlos a los mismos. Y bueno, ¿quién no había invitado que…